La intención del comité organizador en cabeza de Eduardo Vargas Bermón es promocionar y masificar la práctica del ajedrez en Ocaña. Entre los participantes del pasado evento en el parque principal, estaban presentes dos tableros de gran trayectoria como William Franco e Iván Bayona. Bien pueden darse cuenta, la actividad ha sido todo un éxito, el objetivo es llamar más gente para que practique esta noble actividad, salgan de muchas actividades rutinarias y practiquen una disciplina sana para la mente, que es lo que se quiere hoy en día y no la ocupen en otras cosas malas. Estoy muy contento acá porque nosotros cambiamos de actividad, vienen niños, vienen personas que saben jugar, uno practica, disfruta y aprende aquí con muchos compañeros. La invitación a todos los jugadores de ajedrez, niños, adultos, para que practiquen este juego acá en el parque, los festivos y aprendan con todos nosotros para que el ajedrez se masifique en Ocaña, ya que el INDER no tiene siquiera un programa de ajedrez, nos toca todo del bolsillo de acá del comité y el municipio no ha apoyado a esto. Lo que sí solicitamos es un monitor de ajedrez para que el ajedrez en Ocaña se masifique. Hace varios años el ajedrez no cuenta con monitor pese a contar con campeones del orden departamental y nacional. Se espera que la próxima administración a través del INDER le cambie la historia de abandono en que se tiene en Ocaña el deporte de las blancas y negras.